Martina, modelo, presentadora de televisión, actriz, humorista, colaboradora de una revista. ¿Hay algo más que te gustaría hacer? ¿Algo que te quede por hacer? Probablemente sí, porque además me gusta mucho meterme en líos y me gusta mucho probar cosas nuevas y tengo la suerte de que me dan las oportunidades de hacer cosas nuevas. Entonces, probablemente sí vengan más cosas. Me temo. ¿Alguna vez estás desde luego en un buen momento en lo personal? Pues bien acompañado. La verdad es que mi vida profesional y personal se están complementando bien. El año pasado a lo mejor fue un poco más duro a nivel de que no pude llegar a estar con mi hijo, con mi familia, todo lo que hubiera querido. Pero ahora es como que estoy recuperando el tiempo perdido, pudiendo compaginar las dos cosas, como mujer, como madre. La verdad es que poder hacer eso es un logro. ¿Cómo llevas con tanto viaje la distancia con los tuyos? Mi vida sucede aquí, en Madrid, en España. Lo que pasa es que tengo muchas relaciones al otro lado del puente aéreo. Y entonces, pues, bueno, viajando mucho. Pero es que tengo la suerte de que son trayectos muy cortos, que se resuelven con el AVE, con el puente aéreo, muy fácilmente. Entonces, nos metemos con el niño muchas veces en el avión y de vuelta y ya lo vivimos como quien se mete en el autobús. Después de haber probado la maternidad, ¿te gustaría repetir? Sí, uno a veces piensa que la cosa aún no está terminada. Quedan muchos años y que de repente veo una embarazada o un bebé y se me sigue cayendo la baba. Inevitablemente se oye un tic-tac de fondo. Pero soy muy feliz con lo que tengo de momento. Y en un futuro inmediato, bueno, pues, presentamos la película de Águila Roja dentro de muy poquitos días. Está toda la gente muy nerviosa. Estamos haciendo, pues, una producción muy grande. Para ser España es una producción enorme y la verdad es que es una cosa bastante impresionante de verse en pantalla enorme. Y ahora mismo estoy con eso. O sea, eso me tiene absolutamente unos nervios aquí de que me pongo, ¿quién viene? ¿A quién invito? Mis amigas, por fin, quiero entrada. Estamos así con el momento estreno de cine. ¡Gracias!